y también a Fernanda Patrone. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Para ser ordenados, vamos a empezar con Fernanda Patrone, que representa la empresa Bligraf, pero que está trabajando en este plan de juntar a empresarias. ¿Cómo va, Fernanda? Hola, Martín. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo con vos, con Ana. Sí, así es. Hoy cumplo el rol dentro de este hermoso grupo que tenemos de networking de mujeres empresarias de Escobar. Ya hemos tenido tres encuentros y que esté con el rol de coach dentro de la organización del equipo de estos encuentros. ¿Y cuántas personas? Y además de eso, soy Key Account Manager en Bligraf. Así que también vengo de la industria. Bien. ¿Y cuántas empresarias hoy están integrando este grupo? ¿Tiene nombre el grupo? Sí, el nombre es Networking Mujeres Empresarias Escobar. Bien. Actualmente hay 38 mujeres empresarias, emprendedoras, formando el grupo. Bien. Y le damos la bienvenida a Analia Mastroniani, que está ahí justo en la entrada de Escobar. Tiene una empresa que se llama Barbarroja. Se puede tomar, creo que es la mejor cerveza de la región. Analia, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por recibirnos y que nos des el espacio para contar este proyecto que, bueno, nos tiene muy entusiasmadas y ya tenemos muchas acciones concretas, digamos, como que no es solamente un sueño, sino que se lleva a la realidad. Pequeñas acciones, pero potentes. Analia, ¿y tu rol dentro de este espacio de networking? En fin, ¿relaciones institucionales? Podría ser, fui una de las fundadoras del grupo. ¿Por qué? Sí. No, a eso que necesitamos. Surgió como una idea y tenemos apoyo del municipio de Escobar, que desde el primer momento les gustó la idea y nos ayuda, por ejemplo, desde brindarnos un espacio, porque a veces es el espacio común. Nosotros tenemos un lugar en la cervecería, pero bueno, también como la idea es agrupar a mucha gente, está bueno que el poder de convocatoria se sume, ¿no? De un lado o de otro y pierdan el miedo. Bien. Que no es una cosa ni social ni algo para mejorar entre todos. Entonces, ese límite también está bueno porque la municipalidad, de alguna manera, es como alguien que coordina o que está y no es un beneficio de una sola persona. Siempre está como ese, ¿quién se quiere? ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno. Me contaban que ya hicieron tres reuniones, una fue ayer, ¿no? Y me gustaría saber cómo planifican estas reuniones, porque hay un espacio social, un espacio de networking, un espacio para capacitarse. Ustedes, en esa jornada, van teniendo como distintos estados para, en definitiva, ver la potencialidad de la persona que yo tengo al lado y ver cómo se puede mejorar los negocios. Claro, siempre hacemos como mini capacitaciones. En el primer encuentro hicimos un, practicamos una técnica guiados por un coach que nos enseñaba cómo presentarnos rápidamente nuestra idea, nuestro negocio. Y bueno, son técnicas que por ahí no las teníamos como estudiadas y preparadas y que a partir de eso, por ejemplo, ayer nos decían las chicas que ya les dieron utilidad. Entonces, se encontraban en una situación que por ahí no estaban, pero no era una situación de negocios, era una reunión de padres del colegio. Y surgió que había un potencial cliente, un potencial interesado en lo que ellos podrían hacer. Entonces, ahí, brevemente, ya tenían como preparado la forma de presentarse. Entonces, está bueno que sea concreto lo que logramos y las ideas que vamos teniendo sean utilizables. Bien. Y ayer, por ejemplo, trabajamos guiados por Fer en la misión y la visión y los valores. Fue una primera actividad. No se pudo terminar porque como que también hicimos, vamos contando, cada uno de los que participan en el grupo va contando a qué se dedica. Y bueno, ya hicimos degustaciones de cervezas, hicimos degustaciones de vinos. Ayer fue una sommelier de té y nos contó cómo es la ceremonia del té. Entonces, siempre hay momentos de aprendizaje, ¿no, Fer? Sí, ayer particularmente en esta ceremonia del té, fue una hermosa ceremonia, y yo me quedé con una frase que es lo que decías recién, Martín, también, ¿no? Ellos hablan de un encuentro, una oportunidad. Tiene su traducción en japonés, que es Ichigo Uchi-e, y de alguna manera era representar también lo que hacemos nosotras en cada encuentro. Es reunirnos, contar qué hacemos, ver qué necesita la otra. Vos decías, ¿cómo programamos cada uno de los encuentros? Bueno, previo a esto, en uno de los primeros encuentros fue preguntar, ¿qué necesitas vos? ¿Qué te gustaría que pasen estos encuentros? Y es, entre todas, empezar a sumar, es ver cómo puede estar para la otra, qué le puedo ofrecer y la otra cómo puedo ofrecer a mí, desde ese networking, desde esa red, de generar esos contactos. Me contaba, Fernanda, que el grupo inicial fueron cuatro, ¿no? Ustedes dos y dos empresarias más. ¿Qué les pasó en esas primeras charlas? Es decir, ¿ustedes qué buscaban específicamente en la relación con otras empresarias? ¿O qué estaban buscando o qué esperaban? Que surgió decir, bueno, vamos a hacer estos encuentros porque nos tiene que servir a todas. Bueno, Analia, que fue un poco como la ideóloga de esto, que por ahí con su perfil más tranquilo, más bajo, pero es realmente quien dijo, bueno, a ver, quiero esto, vamos por esto. Y así fue como nació, ¿no? Y era esto de, juntémonos, pongamos sobre la mesa cuáles son nuestras necesidades, pongamos sobre las mesas cómo puedo estar para la otra, porque por ahí yo necesito un proveedor y resulta que en ese grupo puede estar ese proveedor. O en ese grupo hay alguien que me puede recomendar un proveedor. Y es esto de comunicarnos, hablar, reunirnos, esto de aprovechar los momentos, los encuentros. También, por supuesto, tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde vamos a intercambiar. Eso iba a preguntar recién, si después de la reunión se continúa, porque me imagino que ahí puede surgir mucho networking, mucho negocio. Sí, totalmente, totalmente. Y ya hemos tenido casos donde decir, bueno, a ver, yo necesito un lugar para hacer un evento, o necesito alguien relacionado con el arte, bueno, en el grupo hay alguien que trabaja toda la parte de arte, toda la parte musical, y es, bueno, mirá, yo puedo hacerlo, ¿no? Y cuando pasan esas conexiones puedo decir, ok, este es el sentido de este grupo de networking. Es decir, bueno, a ver, quiero hacer tal cosa. Y ayer, por ejemplo, pasó algo hermoso, que te lo comento también, que Noe, una de las integrantes de nuestro grupo, de la empresa de prego, decía, bueno, yo tengo el espacio para dar talleres, pero no tengo una profesora de crochet, por ejemplo, ¿no? Y enseguida surgió, ah, pero yo conozco. Cuando ves que empiezan a pasar esas cosas en el grupo, es donde decís, guau, qué poder que tenemos en trabajar de esta manera, ¿no? Esto que vos comentabas al principio de decir, gestión colaborativa. Claro. O sea, qué lindo que es poder trabajarlo desde esa gestión. Y me imagino que también, con la apoyatura del municipio, seguramente es con la Secretaría de Producción. Sí. Que les dan esa apoyatura, esa apoyatura de Estado, ¿no? En donde el Estado termina siendo un poco el articulador para que este grupo cada vez tenga más volumen. Sí, y ahí también danos este espacio para agradecerle a Lucila Blanc, que también es un apoyo grandísimo para nosotras y que siempre está acompañándonos en cada una de estas cosas que queremos llevar adelante. Y, por supuesto, también el apoyo de Hernán González desde su Secretaría de Producción. Les hago la última pregunta y desde ya les agradezco muchísimo este tiempo que nos están dispensando para contar este proyecto que, cuando yo hablé con Fernanda, a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque no es común que los empresarios dediquen tiempo, bueno, cada vez más, ¿no? Pero hasta hace algunos años no era común que empresarias, en este caso, dedicaran tiempo a la relación intrapersonal y al negocio que puede surgir y que capaz que no está, no depende muchas veces del sector propio, sino que además uno puede capaz que colaborar con otros sectores sin tener una relación directa. Pensaba, si en este plan de crecimiento ustedes, ¿hasta dónde creen que pueden llegar? ¿Hasta dónde se puede abrir el grupo? ¿Cuál creen que va a ser el horizonte de este grupo? ¿Cuálquiera de las dos? Sí, nuestra idea es, justamente estamos trabajando ahora en la identidad de cuál es nuestra misión, cuál es nuestra identidad, estamos hablando de crear nuestro Instagram propio, hacer nuestro calendario y poder relacionarnos, porque ya hay algunos grupos de empresarias dentro de Argentina, hay en otros países, hay en Latinoamérica, participar de foros y de alguna manera ampliar la red. De hecho, vamos a adelantarnos un poquito, pero vamos a estar presentes en la Expo Escobar, ahí es donde la municipalidad nos permite, ya sea mediante una charla, y estamos viendo la posibilidad de tener un espacio, tipo un stand, donde podamos contar esta idea y ahí ir siguiendo, sumando voluntades. Les agradecemos muchísimo. Adelantamos que la Expo Escobar está prevista para el 8, 9 y 10 de junio próximo en la Feria de la Flor, en el predio de la Flor, creo que tengo entendido, así que seguramente nos vamos a ver ahí. Le agradecemos muchísimo este tiempo y gracias por compartir, porque también hacer esta nota ha tenido un sentido colaborativo de ustedes hacia nosotros para conocer esta posibilidad de juntarse, de trabajar, de capacitarse, y además de pasar buenos momentos, porque me dijeron que el momento del té fue un lindo momento también. Así que muchas gracias a las dos. De cerveza, de vinos, de chocolates, también tenemos momentos artísticos, de vamos a tejer, hay una de las chicas que tiene un emprendimiento de hilados, así que tenemos varias ideas. Y te queríamos compartir, Fer, si le podías compartir la dirección de mail, si alguien en la audiencia nos quisiera contactar. Sí, por supuesto. Nuestro mail es networkingmujeresescobar.com Perfecto, perfecto. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Martín. Annalia Fernanda. Gracias a vos, Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos con...